Cumbia loca Con este tema quiero que se hagan las ruedas más grandes de la noche El ritmo y el sabor de una cumbia que está re loca, loca, loca Cumbia loca Vámonos a bailar tóxico, sin tóxica Con la cámara de sonideros en movimiento Llegó la cumbia tóxica Retóxica Viva lápiz, resurrección Para todos los músicos de México Bandido para el fantasma Así baila la banda de la 46 Los ángeles de San Miguel Oye, Rusia Richard y Chambosa, Silvia Su princesa, Sofía Mañani Chiqui, Sammy, Roger La bella Ana, Fabi Rosa, Bec Zombie, Fabi Su princesa Al ritmo de esa gran julia Venga, venga para gozar El famoso Manquita La rumba Perseverán Nena Champions Mark Iwish Angelito Suera Borrán Que se abra la rueda Tradicciones Ruling Y organización Barrio San Miguel Paréle para Amigos Leo La banda Suba Y su amor Y su amor Y su amor Lupita, Manchera, Chiquito, Obo, Juanche, Borrito, Bonito, La Habana, Eva, Dés, José, los gobiernos, tus ojos tristes de la Rusia, para el operador del titino, Chelo, Gato, Angelito Plus, En mi negra bailar, al ritmo de esa gran curia, venga, venga, va, La famosa Pompis, que buena que está la rumba, en tu cosa, mi cumbia, Esa noche el Daikon, Dacia, PTR de Rusia, León, Neguito, Cocu, Todos los cuervos colores en chino, Te va a hacer gozar, Y ahora el acordeón, Maldito, Pablo, Fandama, Tifo, El Lápiz, Tota la banda de Robin Hood, la 46 poniente, Que se chequen las Mercedes, Llegó la curia tóxica, La Habana, más loca, de la calle de Samir, Para José Bosán, Diego, Harry, Ulises, Y el mamá San Juan, La mamá San Dianis, de la bestia, La bestia, yo dije es el cebolla, no, es la bestia, El mismo modelito, y el mismo look, Cepillo de escoba, El ritmo de esa gran cumbia, Venga, venga para gozar, Que buena que está, Póngale sabor, Goza a mi cumbia, Todos dices, Al gordo, malditos, Se abra la rueda, La hermosa luz, Liza, Su amada Ernesto, Amor y toda la Rusia, 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 Bebé, chango, Yes, chica, Spinner, La tremenda camina, Todos los chocos, Disturbios, Pitufo Camino, Negros Latas, Posita Bandido, El sonido Disturbio, El sonido Mr. Pitufo, Nox, Noxco, Noxco, forcing clásico, La Habana, NDC, El gran señor Cesar Juárez, Que mana en la gran Rusia, Y le cayó en Miguel, La vana Nox, De Rusia Charal Chen, El Bancho Kuse, Coriano, Dondín Cumbia, loca, 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 loca Ay, hombre Vingano y Galano Los Maras a Miguel Mario Ángel Dux, Blanco, Negra, Bailar Tarrul, Liliano, Rocío Matín, Juanse Para gozar La Cecilia y el Cris Conciertos y motivos Cumbia Necesitas una morra Y tú, Muestro Gana, Más Paulita Los Pequeños Cris Andadeo Fantasmaso Te va a hacer gozar La famosa Diana y el Sabor Súbale Hoy tenemos cortesías del Zabalita Show Dicen Zabalita, ¿pa' qué me invitas? Dicen, pongan las garantías Ana Cortés Amor, 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 amor No sé nunca